Con el Festival Departamental de Escuelas de Formación Deportiva de Patinaje de Carreras en la que participaron más de 2.000 niños, niñas y jóvenes de Boyacá, Santander y Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Tunja y el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja, IRDET, dieron apertura al patidrónomo de la capital boyacense, considerado como el mejor patidrónomo de América según la Federación Colombiana de Patinaje. La jornada inició con el desfile de las delegaciones, quienes participaron de las diferentes competencias por categorías y se premiaron a los clubes y escuelas más destacadas. Con una inversión cerca a los 10.500 millones de pesos, amplia gradería para albergar cerca de 2.000 espectadores, 22.260 metros cuadrados, cabinas para jueces y periodistas, zonas administrativas, sala de juntas de servicios de baño, enfermería, zona de calentamiento, estierra y duchas para los deportistas y cinco pistas, velocidad, escuela, patinaje, artístico, ruta y hockey, el patidrónomo de Tunja se convirtió en una promesa cumplida para el disfrute de los tunjaros y deportistas nacionales e internacionales. Las pistas recibieron certificación de la Federación Colombiana de Patinaje para la programación de eventos de talla internacional y fueron construidas con material de alta calidad.